¡Suscríbete al canal! ¡Es tan distraído que ni se percató de que estoy aquí! ¡Shh! ¡No quiero que se dé cuenta! ¿Qué fue eso? ¿De dónde vino todo ese ruido? ¿Hay alguien aquí? ¡Hey, Play! ¿Qué haces? ¡Haggy! ¿Ya no eres azul? ¡Te ves amarillo! ¿Yo? ¿Amarillo? ¡Oh, claro! Decidí cambiar de color porque... porque... ¿Haggy? ¿Pintura amarilla? ¡Claro! Me pinté entero de amarillo. Quería lucir como... ¡Como yo! ¡Como tú! ¡Oh, eso es tan tierno, Hagi! Espero que a Player le gusten las chimichangas. ¡Esperen! ¿Qué? ¡Tienes ese yo amarillo! ¿Y por qué está con Player? ¡Será mejor que yo! ¡La comida se quema, pero...! ¡No! ¡No! ¡Nunca pensé que sería tan fácil comérmelo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ok! ¡A trabajar! ¡Aaah! ¡Esta caca es muy grande! ¡Pero debo averiguar qué hay detrás! ¡Aaah! 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 ¡Listo! ¡Nada que no pueda ser! ¡Gracias, amigo! ¡Ahora! ¿A dónde irá esta puerta? ¿Y esto? ¡Veamos! ¡Wow! ¡Mi mano es verde ahora! ¡Es suficiente, pequeño demonio! Creo que ordenaré una pizza. ¡Oh, no! ¡Player! ¡Sabía que tenía razón! ¡Debo salvarlo ahora mismo! ¡Esto es gelatinoso! ¡Player, cuidado! ¿Hagi? ¡Ten cuidado! ¡Ese Hagi amarillo solo quiere comerte! P-Pero si tú estás aquí, entonces... ¿Quién es? ¡Vamos, amigo! ¡Abraza a Hagi! ¡Ja, ja, ja! ¡Te diría que sí, pero no! ¡Eres mío! ¡Aaah! ¡No, Player! ¡No! ¡Espera! ¡No quiero hacer tu almuerzo! ¡Aaah! 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 ¿Ah? ¿Qué le sucedió? ¿Hagi? ¡Hagi! ¡Hagi! ¡Estás a salvo, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ustedes dos! ¡No tienen idea en qué se metieron! ¡Me volverán a ver! ¡Eso fue raro! ¡Esta mano se ve electrizante! ¡La usaré a mi favor! ¡Avierta! ¡Oh! 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 ¡Un nuevo lugar en la fábrica! ¡Y por lo tanto, nuevas aventuras! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, vaya! ¡Miren quiénes llegaron! ¡Nuevos compañeros de juego! ¡Al fin ha llegado la hora! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! ¡Tengo algo divertido para ustedes hoy! ¡Necesitamos mucha ayuda! ¡En serio! ¡Mucha! ¡Así que todos digan... ¡Misca! ¡Busca! ¡Micky Mouse! ¡En dos días, Playhouse Disney va a convertirse en algo nuevo! ¡Ditney Junior! ¡Donde la magia comienza! ¡Bien hecho! ¡Funcionó! ¡Bien hecho! ¡Micky Mouse Clubhouse! ¡Micky and Friends every day of the week! ¡All right! ¡It all kicks off with Playhouse Disney's Mouseka Friends Week! ¡That's Mickey Mouse Clubhouse Monday through Friday, five days a week! ¡Hurray! ¡And each day, a friend is coming to play! ¡Bien! ¡Day 1, say hi to Minnie! ¡Oh, my! ¡Oh! ¡Day 2, Goofy comes to visit! ¡Here I come! ¡Gee! ¡Day 3, Daisy swings by! ¡Ah! ¡Four! ¡Day 4 is the Donalds! ¡That's me! ¡Ah! ¡And Day 5 features Pluto in a brand new episode of Mickey Mouse Clubhouse! ¡Hurray! ¡Hurray! ¡That's Mouseka Friends Week! ¡Monday through Friday, five days a week! ¡We can all be best friends forever! ¡Aww! ¡Visit Mickey and all his friends at the Clubhouse for Mouseka Friends Week! Starts today at 8.30, 7.30 Central, Inside Playhouse Disney! ¡Suscríbeteach! ¡Fuck d的是 Baconall! ¡Dinosaurör Fi! Set out the special park! ¡Aww! Let's go! ¡cyn Thoseausausos of theobography喜b! ¡Suscríbete!